La la, la la, la la la, la 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 Mi corazón es un volcán que hereda, que quiera amar Así es el amor que te deja volando como un ave sin flor Ahora estoy buscando una chica que me ame bajo la luna Que no tengas miedo que me deje amarla como a ninguna